¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Mañana Santiago ni Verónica tienen clase. Pasado mañana tampoco, porque están en exámenes en sus escuelas. Y cuando están en exámenes, si tú no tienes exámenes ese día, no tienen clases. Así que ellos van a estar mañana y pasado mañana en la casa. Pero espero que ya tengan clase otra vez tiempo completo, porque ¿cómo así? Me lo mandan a vacaciones durante Navidad y me los tengo que aguantar. Luego vuelven a clase y duran un día en clase y vuelven y me los mandan a la casa. ¿Qué soy yo? ¿El padre de esos niños o qué? ¿Qué está pensando el Estado canadiense? ¡Ay, espérate, te cuento! Ustedes saben que Verónica botó los Airpods y tuvo que pagarlos con su propio dinero. Ahí aprendió la lección de que las cosas se cuidan. No las regañamos, simplemente le dijimos, pues, ánimo. Saca de tus ahorros o quédate sin autífonos, tú verás. O compra unos de cable, tú verás. Tú los botaste, tú respondes. Ella le compró unos nuevos, ya les conté esa historia. Ayer se pasó de datos. Cuando tú compras un plan, te dan, digamos, en el caso de ellos, les dan 10 gigas. Si se pasan de esas 10 gigas, les cobran 50 dólares extras. O sea que un joven que gaste y gaste datos puede hacer que la factura llegue a mil dólares. Apenas se pasa a ella y te cobran los 50 extras, nos llega un mensaje. Apenas nos llegó el mensaje, Jimena Pum, entró a la página y le bloqueó todos los datos a Verón. Ahí mismo Verón llamó, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me bloqueaste los datos? Ah, porque te pasaste. Ay, no puede ser, no me di cuenta. Bueno, te pasaste. Ahora nos debes 50 dólares. Ay, no puede ser. Hija, te quiero mucho, pero debes aprender esta lección. Sé responsable. Sabemos que no lo haces con mala intención. Un descuido le pasa a cualquiera, pero hay que pagar el precio. Cada vez que situaciones fortuitas le pasan. ¿Para qué y para qué? Primero, para que no le vuelvan a pasar. Y segundo, para que entiendan que ser responsable no es solamente con lo que uno hace, sino con lo que el mundo hace alrededor de uno. Hay que ser responsable. Hoy está otra vez triste porque eso fue ayer. Porque está sin datos. Hasta el 13 le ponen nuevos datos. Y porque debe pagar 50 dólares de sus ahorros. A ella le encanta comprar blusas. Ella va a un centro comercial y te puede gastar. Ella es como una de esas carlachian. Consumidora y compradora compulsiva. Pero bueno, que compre sus cosas, pero antes que pague la factura los 50 dólares extra. ¿Cuándo se termina el invierno? Enero, febrero, marzo, abril. Yo diría que el invierno se termina por ahí la primera semana de mayo. La temperatura está a 10 grados, pero hay charcos de agua por el hielo que se derritió. Eso suele pasar. Este año ya está haciendo frío, pero recuerden que pasó un mes haciendo calor cuando debería estar frío. So, ¿es probable que el invierno se corra un poquito? ¿O es probable que el invierno se termine en abril? ¿O antes? Ahorita estamos a menos 9. Y va a estar así toda esta semana, pero yo creo que luego sube. No sabemos cuándo se termina, pero teóricamente el invierno en Canadá solía durar 6 meses. Últimamente estaba tratando de durar 5 meses. Y si sigue así va a durar 4 meses, créeme. Nelson, tú has comentado que eres algo introvertido, pero veo que se te da bien hablar a la cámara. Realmente me gustaría para lograrlo también. Mira, es que ser introvertido no quiere decir que te dé pena. Eso es como ser tímido. Ser introvertido quiere decir que te cansa el contacto con los demás seres humanos. Que cuando estás con otra persona, que no sea como de tu círculo cercano de amigos o de familia, luego sientes como que te chuparan la energía y quedas como vaciado. Quedas como con los brazos abajo, así como derrotado. Y necesitas dormir o necesitas caminar solo para recargarte. Yo tuve una novia, de hecho la mamá de mi hijo, ella era así. Ella era una persona completamente extrovertida. Ella podía pasar Navidad y Reyes y 31 fiesteando con la familia, con los amigos. Pero desde que hubiese gente, ella siempre tenía energía. O sea, ella entre más hablaba con la gente, entre más abrazaba, entre más había contacto con otros seres humanos, ella se llenaba de energía. Y yo era por lo contrario. A nivel de timidez y eso, pues éramos iguales. Éramos personas socialmente activas normales. No nos daba pena ni la cámara, pero tampoco nos daba pena hablar con alguien. El asunto es que si tú le decías, oye, vamos al supermercado. Ella iba y volvía al supermercado y llegaba cansada. Pero ella podía ir a una fiesta, dos fiestas, lunes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y el miércoles estaba enterita. Es decir, ella no se cansaba de ir al supermercado. Ella se cansaba de ir al supermercado sola. Ella necesitaba que hubiese gente porque de verdad era como si ella cogiera la energía de ellos y la metiera en su cuerpo y eso la alimentara. Es muy raro. Y a mí me pasa lo contrario, como que yo boto la energía cuando me encuentro con otras personas. Sobre todo con personas que no son tan cercanas. Cuando los amigos son cercanos ya no me pasa eso. Conclusión. Hay una diferencia entre ser introvertido y ser tímido. Cuando tú eres tímido, lo que debes tratar es tu cabeza. Revisar tu autoestima. A veces somos tímidos porque tenemos la autoestima baja. Tener la autoestima baja es pensar que somos menos que los demás. Es una creencia. No es como, oye, piensa que eres mejor. No, así no se cura. Hay ejercicios de psicología y de proyección mental y un montón de cosas que te pueden ayudar a salir de ahí porque a mí me ayudaron. Yo también era tímido. Es como que dicen, yo era tímido, ahora no lo soy. Superar la timidez, pero lo introvertido no porque eso es como una condición. Hay como que no hay nada que hacer. Hay gente que nace extrovertida y hay gente que nace introvertida. Es así. Bueno, tanta vaina para responder eso. Nelson, ¿qué ha pasado con la intención de entrar a la policía? Yo ya les había contado, yo no voy a entrar a la policía finalmente, pero yo no puedo. Primero, yo no puedo hacer flexiones de pecho porque yo tengo una lesión grave del túnel carpiano y yo no puedo literal hacer esto. O sea, sí puedo aquí, pero una flexión de pecho yo no la puedo hacer porque me duele muchísimo. Y yo sufro de la espalda, de los riñones. Mejor dicho, yo soy como un Renault 4 viejo. Yo estoy vuelto, mierda. Mi carrocería, mi esposa sí iba a entrar, pero finalmente no. Mira, yo creo que entendamos una cosa. Teóricamente uno tiene como hasta los 60 años para entrar, pero realmente los años no llegan solos. Yo tengo 45 años y todavía no parezco tan viejito, pero créeme que no es lo mismo el Nelson de los 30 o de los 20 al de los 45. Algún día ustedes mismos lo descubrirán y van a decir, te mantenía razón. Por eso yo les digo, yo no quiero llegar a viejo. A los 60 años yo quiero morir. Yo he visto como todas mis capacidades físicas han disminuido. Y tengo 45 años. ¿Qué será cuando tengas 60? No, 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 no. Mi mamá, ella estaba sentada en una silla bajita de niños. Y me dijo, Nelson, ven, dame la mano. Y yo, ¿qué pasó? Dijo, no, ayúdame a parar. Y yo, ¿y por qué? Dijo, no, es que no puedo pararme. Y yo, ¿cómo no va a poder pararse? Y yo, no, no puedo. Mi mamá en ese momento tenía como 70 años y no podía pararse de una silla bajita como de bebé. Envejecer es una mierda. Mi mamá compró una casa en Villavicencio de dos pisos. En ese momento ella tendría como 60 años. Ella bajaba las escaleras y las subía sin agarrarse de los lados. Sin pasamanos, por decirlo así. La bajaba así como normal. Como la mayoría de la gente joven lo hace. Tan, tan, tan. No sé cuántos años pasaron. Quizás 5 o 6 años cuando ella tuvo que empezar a agarrarse el pasamano. Y antes ella bajaba así como pan, pan, pan. Como que un pie en cada escalón. Ahora es agarrar el pasamanos. Un pie en un escalón. Baja el otro pie y lo pone en el mismo escalón. Y luego baja el otro pie. O sea, escalón por escalón tiene que poner... Tú me entiendes. Yo le digo, Dios santo, por favor, a los 60 años llévame a este mundo. Yo le pido a Dios que detrás de la muerte que no haya nada. Ojalá haya un paraíso. Pero si hay paraíso, yo quiero ser hombre. Quiero ser muy atractivo y tener mucho deseo sexual. Porque si usted en el paraíso no tiene deseo sexual, ¿para qué vivir? Imagínate una eternidad sin tener una dirección. Lo que yo quiero que haya en la vida o en la muerte mejor. Es que no haya nada. Que sea un sueño profundo y ya. Pero ¿saben qué? Yo temo es que después de la vida vuelvas a nacer. Y que estemos en un ciclo constante de nacer. Morir, nacer, morir, nacer, morir, vida tras vida. Yo no quiero eso porque yo tuve una infancia muy difícil. Yo te digo, yo empecé a vivir a los 17 años. Yo no quiero volver a ser niño. La primera vez que yo entendí la muerte, yo tenía como 5 años. Y cuando entendí que alguien se moría y que ya no volvía, para mí eso fue muy triste. Yo no quiero volver a pasar por ese momento en el que descubro que la gente se muere. Y lo que es verdaderamente la muerte. Entonces como que en esta vida pasé por mucho dolor. Y no quiero que eso vuelva a sucederme en la vida. Ni en la muerte. Tanta maric***a esto, ¿no? Y todo porque quería responder por qué no fui policía. Hay algunos países que no permiten la doble nacionalidad. Colombia lo permite. Canadá lo permite. Lo que no sé si permite es las tres nacionalidades. Ahora, si un país no permite tres nacionalidades. Tienes que renunciar a una en el momento oportuno. Pero pues uno con gusto renuncia a la colombiana o a la venezolana. Que queremos muchos de esos países. Pero tampoco, ¿no? Mira, aquí te están confirmando. Si tendrías que renunciar a una nacionalidad. Porque ya tendrías tres. Y en Japón no permiten doble nacionalidad, ¿verdad? Si te conviertes en japonés sería solo japonés. Arnold Schwarzenegger. O como se pronuncia. Nunca sabio pronunciar bien ese nombre. Tienes 73 años. No. Esos manes envejecieron muy bien. Stallone también envejeció súper bien. El único que envejeció mal. Bruce Willis, ¿no? El tipo. Pero no es culpa de él. Sufre de una enfermedad que básicamente hace que se le olvide todo. Es terrible eso. Bueno, en el caso de él. De Bruce Willis. Si me gustaría que... Para mí, ¿no? No para él. Sino para mí. Sufrido desde los 17 años. He sufrido dolor de espalda. Yo no puedo trabajar de pie. Lavar losa. Y trapear. Uf. No, 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 no. Para mí esas actividades son mortales. Por ejemplo. Ayer que mi esposa estaba tatuando acá en piel sintética. A ella le gusta que yo limpie las pieles. Porque hay que hacerle duro. Entonces yo me puse de pie a limpiarla. Y ahí mismo ya me estaba... Pero es dolor. O sea, yo digo cansar. No, no es cansancio. De hecho, yo lo he pensado bien. Yo en la vida nunca he estado cansado. Porque antes de cansarme me llega el dolor de espalda. Y el dolor de espalda me hace parar. Me hace tirarme al piso. Me hace hacer otra cosa. Y no alcanzo a tener tiempo de cansarme. Yo creo que la única actividad que yo pueda hacer de manera continua es caminar. O sea, es que no me genera dolor de espalda. Así que cualquier otro dolor que me genere es menor. Porque el dolor de espalda es terrible. De hecho, mira. Yo todas las sillas donde me siento deben tener brazos. Ustedes siempre me van a ver así o así. ¿Por qué? Porque con los hombros... Esto ya lo hago inconsciente. Con los hombros y los codos estoy sosteniendo el peso de mi cuerpo aquí arriba. Para que la espalda no se fatigue. Si tú me quieres torturar, obligame a sentarme en una silla de esas sin espaldar y sin brazos. No es que esté gordo. No. Siempre. Cuando estaba... O sea, sí estoy gordo. Pero no es por eso que me duele. Cuando estaba delgado también me dolía. Es terrible, amigo. Yo nací con la carrocería de un Renault 4. Una carrocería que nuevecita ya sonaba. Y no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Pero sí le pido a mi Dios que a los 60 años me despache por la buena.